Ya comenzamos la recta final de la Copa América Centenario, la cual ya dejó a las dos parejas que disputarán las semifinales y a los cuatro equipos que buscarán llegar a una final que solo se volverá a vivir en los próximos 100 años. Se trata del local Estados Unidos que enfrentará este martes a la poderosa selección argentina que comandada por Lionel Messi busca su tercera final consecutiva y validar el título de mejor jugador del mundo ganando un campeonato por su selección. En la otra llave juega Chile vs Colombia, un intenso, duro y clásico partido que se vivirá más apersonadamente en nuestra ciudad, al contar con la mayor tasa de inmigrantes cafeteros. Es por esto que le preguntamos a los chilenos y a los colombianos sobre sus pronósticos para este partido. ¿Orden público? Pues de pronto sí, pues eso es según, como se comportan ya los hinchas, ya depende ya de si son rabones o qué problema tienen. Que gane el que mejor juegue. ¿Cree que va a ser un partido difícil, duro? Para los dos sí. ¿Cree que después va a haber algún desmane en el centro por parte de los hinchas? Puede ser, pero no, yo creo que hoy ya está controlado ya creo. ¡Solo! ¡Colombia, obvio! ¡Colombia! No, un partido bien duro, un partido elegante. Se va a gozar elegante como para Colombia o como para Chile. Pero el que gane, el que gane, pues es que es brutal. Oye, ¿y después tú crees que va a pasar algún desmane en el centro o ya no van a pasar? No, 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 no. Obvio. ¿Empate o nos vamos tres a dos? ¿Y usted? ¿Ganando Colombia? Obvio, ganando Colombia, claro. Bueno, se hay que parar los 90 minutos del partido. ¿Va a ser duro partido? Sí, duro. ¿Y después cree que hay algún conflicto acá en el centro o crees que no va a pasar en el centro? Esperemos que no. ¿Vamos a ganar? ¿Cuál? 3-0. ¿Va a ser un partido fácil o difícil? Difícil. ¿Y cree usted que después en el centro va a haber desorden público? Así como son los muchachos, sí. Sí, a ver. 4-0 Chile. ¿Cómo va a ser el partido? ¿Difícil, fácil? Difícil, pero ganamos 4-0. ¿Usted cree que después va a haber desmane en el centro? Yo creo que sí. 2-0 Chile. ¿Y después va a haber desmane en el centro? No, no creo porque van a ser conscientes y claro. Yo creo que Chile va a ganar 2-0. ¿Quiere que ganar después desmane en el centro de parte del 20? ¿Qué no? ¿De parte? Sí, es posible. Bueno, probable. Según, yo creo que 2-0. ¿Va a ser difícil el partido? No, yo creo que como jugaron ahora el día sábado, yo creo que ya agarraron confianza. Bueno, creo que el entrenador encontró la forma del equipo. Pero ya como hemos visto como que siempre Chile en la fase de grupo empieza como de atrás hacia adelante. Como que pese de menos a más, una cosa así. Ay, no sé. Ojalá gane Chile 3-0. Chile-Colombia. Chile gana, lejos, lejos. Yo creo que unos 2-0. Estamos optimistas por el último triunfo que obtuvimos contra los mexicanos y Chile mucho más, mucho más que Colombia. ¿Qué cree que va a pasar después en el centro? Aquí. No, yo creo que aquí a la escoba. Ya ahí nos preparamos para la final directo, no más hermano. Nos preparamos, ganamos la Copa América. Argentina esta vez no va a poder con nosotros. Vamos a salir como 3-2, vamos a ganar. Así como jugamos con México. Definitivamente el partido tiene que ser un motivo de alegría, tiene que ser un motivo de unidad y de respeto. Así que hacia eso estamos abocando a nosotros como residentes en Antofagasta. Invitando a través de nuestras páginas de Facebook, que somos más o menos 4.000 personas, todas colombianas. Y otras que nos ven todo el tiempo lo que hacemos ahí. Y nuestros WhatsApp que están sobre 300 personas que también es un vínculo directo. Lo importante será que luego del partido e independiente del resultado y del vencedor, la hinchada colombiana y chilena se porten de la mejor manera. Y haya un clima de respeto y armonía entre hermanos. Es por esto que para prevenir cualquier tipo de incidentes, sobre todo en el centro de la ciudad, Carabineros realizará un plan especial y contará con una mayor dotación de funcionarios. Que a esas horas estarán en las calles céntricas, resguardando la seguridad de todos los ciudadanos. Por su parte Carabineros ha dispuesto servicios policiales preventivos necesarios para poder asegurar el normal desarrollo de este encuentro deportivo una vez antes, durante y después de finalizar el partido. Para eso quiero aclarar que el contingente que es extraordinario, es aparte del contingente o del personal nuestro que sale de los servicios normales que son del plan cuadrante. Eso quiere decir que los servicios normales no se van a debilitar, va a haber un apoyo de personal extraordinario. A su vez, la Policía de Investigaciones también reforzará el sistema de guardias y dotación de funcionarios para la toma de denuncias. Quienes, asesorados y apoyados por el gobierno regional, trabajarán por la tranquilidad de la ciudadanía durante y postpartido. Nos vamos a concentrar fundamentalmente en evitar el excesivo consumo de alcohol. Vamos a iniciar un proceso de fiscalización para que se cumpla la ley de alcohol en aquellos restaurantes y lugares de expendio de esta bebida para que se abstengan de seguir entregando bebidas alcohólicas a aquellas personas que ya están en manifiesto estado de ebriedad. Se van a regular los turnos, va a haber mayor cantidad de funcionarios para la toma de denuncia y también para el tema de denuncia de extranjería y Policía Internacional. El control vehicular de carabineros luego del partido será intenso, con una gran cantidad de funcionarios, quienes sumados a personal médico realizarán el costés a todos los conductores que sean fiscalizados. En definitiva, solo queda esperar que el partido se viva de manera amena, que sea un excelente partido de fútbol, pero nada más, para así afianzar aún más los lazos entre chilenos e inmigrantes. Gracias.